Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Buenos días Buenos días, burra Buenos días Supermama Ya nos vamos ¿A dónde vamos, mana? A comprar jabones A comprar jabones, vamos a hacer jabones Sí, de colores y así Porque la ociosidad apreña aquí Contenido Es un contenido para el canal Pues según les vamos a enseñar A hacer, iba a decir Frijoles, jabones Y pues nada Vamos al centro a ver A ver qué hay Se está comiendo mi paleta Tienen su playera Del Rick Eso dice la playera ¡Gracias! Música ¡Gracias! Venimos al súper Pero no venden cosas para hacer jabón Estos a uno transparente Pero más chiquitos, ¿no? Como estos Del medianito de este minuto Tenemos en la casa, ¿no? Pero son más grandes No sé Hay blancos de los copitos de nieve Y les podemos pagar unos negros Pero se van a ver peor, ¿no? Porque con el líquido no se hacen así Pero podemos hacer collares así ¡Uff! Fancy Todas nuestras compras Tres pisos Y después sacamos ¡Qué horror! Mucha gente Ya la caché Comprándose la hamburguesa Y la pizza Hicimos una parada técnica Para comprarnos Una pizza chafa De esas que tienen Un montón de levadura Están cómodas Es que no encontramos Las cosas para hacer Los jabones O sea, ya tenemos Toda la decoración Pero no encontramos El jabón en sí O sea, lo principal No lo tenemos Ahorita buscamos Solo era por el antojo No crean que Pero nuestras aguas Están bien bebés ¿Qué onda? Por avecho Venimos a comer Un helado de esos de rollo Bueno, dice de rollo A ver Creo que se ve mejor De acá arriba Un helado de esos de rollo Un helado de esos de rollo Un helado de esos de rollo Oye, me dimos a una farmacia Muy muy curiosa ¿Vas a pedir otra cosa? No Ah, no, ya Miren, les voy a enseñar Todo lo que vendré Miren Es como Old school farmacia Todo lo que uno puede necesitar No es como farmacia Del ahorro Y así ¿Producto para que te crezca el cabello No quieres? ¿No quieres un producto Para que te crezca el cabello? Producto para Miren Está bien fuerte ¿Qué más hay? ¡Mira! Miren Tienen morteros Y así Estaba muy cool Esa farmacia Sí, tienen de todo Sí O sea, como Todo, todo, todo Tienen, sí Tubos de ensayo Como matra Matra Así Cosas como para química Y así Cosas bien padres Y tienen Carbonato de magnesio 30% gratis ¿No hacen en San Luis Potosí? El otro día que fuimos Hubiéramos comprado Ven, tres pesos Uy, gracias El ticketcito está muy chistoso Es como Mira, maquillaje Está cerrado Vamos a caminar a la casa Sí, vamos a caminar a la casa Y ya nos vamos Y ya nos vamos Para hacer los jaboncitos Se ve Se ve que ya se cansaron Ya es que nos tardamos Como tres horas Pero Anduvimos caminando Y ya Caminando Y comprando Y buscando jabón Ah, por fin Ah, bueno Sí les enseñamos En la farmacia Ahí sí encontramos El jabón Así es que Vamos a descansar Un ratito Y ya luego Hacen los jabones A ver qué tal quedan Ya quiero bañarme Con el jabón Sí Les voy a enseñar Cuando me bañé Ah, no es cierto ¿Verdad? A ver Clickbait Es aquí donde comienza La crea Hacedoras de jabón Van a necesitar ¿Cómo se llama? Glicerina de jabón Jabón de glicerina Jabón de glicerina Perdón Miren Miren Luce así Ustedes le pueden poner Colorante Viene en un bloque Grandote Y lo venden Por kilo Medio kilo Y así Y ya lo cortamos Para que sea más fácil Deshacerlo Pueden hacerlo En el microondas O en la estufa Esto es alcohol En un spray Para que deshaga Las burbujas Tenemos un molde De hojitas Para hacer unas hojitas Y colorantes La vamos a meter En el horno Poquito tiempo ¿Eh? Poquito No lo vean Porque No, 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 no Oigan Con 15 segundos Con 15 segundos Quedó Y le vamos a echar Una gotita De esencia De limón Y ahora Le hice un hoyito A este huevo Para hacer un bloque Vamos a echarlo Aquí A ver Con cuidado Con la cuchara Échale mejor Oigan Tienen Media Medio minuto Que se acabó Y miren Ya están como gelatino Gelatinitas Oigan Se nos olvidó decirles Pero ponganle aceite A su molde Así con una servilletita Para que no se les pegue Ahorita vamos a rellenar El pato Con una jeringa De la del pavo Oigan Oigan El paso de Ponerle aceite A su A su molde Es muy importante Las primeras hojas Que hicimos Quedaron muy mal Se pegaron todas Así es que Lo tuvimos que repetir Y lo acabamos de Llenar de aceite Y lo estamos haciendo Otra vez Miren Ya acabamos Uno Miren Estos del DJ Son jabones Amigos Ay Miren Rap Monster Y D Es jabón Para que se bañen Pues ya es tarde Sofía ya se acostó Estábamos viendo Lo que caíamos Las mujeres O algo así Y pues nada Me voy a dormir ya Bueno Me voy a acostar A ver una serie O algo Y nos vemos mañana Bye Bye